Con orgullo voy pues sé que he ganado Tengo nivel, no soy principiante No soy principiante No me perderé Con orgullo voy pues sé que he ganado Bloquéame y de pie estaré otra vez Tengo nivel, no soy principiante Pokémon, Pokémon, no me perderé Tengo nivel, no soy principiante Pokémon, Pokémon, no me perderé Amigos en Guadalajara Mi vista en la polesta Con la guía de cada año Yo no me perderé Con la guía de cada año ¡Gracias!